Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Dorsmobile, hoy estaremos viendo como hacer las tareas del reino, dice toca tus héroes en la pagina de héroes, para hacer que aparezcan burbujas de emoji una vez, para aquello nos iremos donde están todos nuestros héroes, que tenemos una vez aquí y ingresamos a lo que viene a ser sus animaciones, y buscar al héroe que haga un emoji. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez encuentren al héroe que haga su emoji, se habrá cumplido la misión de tarea del reino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!